Hola, soy Deus. Hoy vamos a hablar de un caso muy especial porque este es para mí el razonamiento de que grandes actuaciones están en los lugares menos esperados y en este caso en una película producida por la marca de avena más famosa del mundo y de cereales, los que hacen el Capitán Crunch. Bell Stewart fue un tipo de una preparación fílmica enfocada a los documentales. Gran parte de su reconocimiento en su carrera fue por lo que generó en torno a los hermanos Kennedy, particularmente popularizado entre la crítica especializada por Cuatro Días en Noviembre, que relata los últimos días dentro de la vida de John antes de su asesinato el 22 de noviembre de 1963. Era un hombre enfocado a las materias políticas, por lo que uno no pensaría que fuese a dar el salto a la ficción, mucho menos dentro del interés de filmar algo para toda la familia. Esto pasó, gracias de entre todas las personas, por su hija, quien se encontraba enamorada de un libro de Roald Dahl, Charlie y la fábrica de chocolate, y que pensaba que este podría ser un material adecuado para verlo en la pantalla grande. Imaginen entonces el amor que Stuart tuvo por su hija que le concibió la idea como algo posible a pesar de su inexperiencia en el campo. Stuart contactaría a su productor de confianza, David L. Wolper, y éste accedería primordialmente porque veía una oportunidad de oro. Eran desconocidos en el ambiente fílmico, sí, pero podían hacer que esta adaptación se lograse con el dinero de procedencia independiente de un estudio y que no fuera de sus bolsillos. Y así fuera adelante. Wolper le presentó el proyecto a los ejecutivos de la empresa Quaker, quien por ese entonces tenían en sus proyectos sacar una barra de chocolate, y entonces la idea de promocionar su producto con una película no resultaba para nada descabellada. Quaker aprobó un presupuesto de cerca de 3 millones de dólares, algo extremadamente bajo para una producción fílmica, pero Stuart excedería y con la falta de dinero, pues recortaría muchas opciones. Muchas. La primera era que resultaba más barato filmar en espacios europeos que filmar en Estados Unidos, por lo que se movieron a Alemania. La segunda es que con el dinero que contaban no tendrían, pues, alcance con un actor valorado taquillero, cosa que entiendes cuando ves a Roy Kinnear, el sacerdote mayor en Help de los Beatles, como la figura más reconocida del cast, y la tercera era que tenían que trabajar con Roald Dahl. Esta fue sin duda la cosa más problemática de la película, porque Dahl, lejos de establecer un ritmo de trabajo accesible para la producción, nunca mandaba sus guiones y avances, por lo que Stuart terminó corriendo lo de la producción y contrató a David Seltzer en un proyecto sin crédito para que terminara el guión, que también era extremadamente vacío en muchas partes. Prácticamente toda la filmación de Willy Wonka y la fábrica de chocolate se hizo al montón, y con textos que se presentaban en el mero día de la filmación, incluso con las canciones. Pero esto, lejos de demeritar el filme, generó una de las cosas más extrañas dentro de la historia del cine para toda la familia. Willy Wonka y la fábrica de chocolate es una obra infaltable de mi infancia y la de muchos de nosotros, y hay un fuerte atractivo dentro de esta película, varios a decir verdad. En primera es que, sabiéndolo de producciones y del funcionamiento de estas, pues ver que algo tan caótico logre plantear elementos narrativos coherentes y con un guión que parece estar formulado en un tradicionalismo de la década pasada, es inaudito. Willy Wonka y la fábrica de chocolate sigue durante el primer acto a Charlie, no precisamente el personaje epónimo para el berrinche del autor, pero nunca lo demerita y deja de lado, es el protagonista. Charlie y su familia se nos ha presentado con un grado de autenticidad que nos conmueve, porque lejos de ser un muchacho sin fallas, es uno que en su condición de pobreza y de esfuerzo para su familia, simplemente quiere cumplir un capricho por una sola maldita vez, pero que él sabe que, pues si lo hace, no quiere terminar como los demás niños berrinchudos que ve que sí logran su cometido de manera más fácil. Estos momentos previos a la entrada de la fábrica, como adulto, parecen tener un mayor disfrute ahora que la vi, porque la película hace una referencia a las locuras generadas por el capitalismo en un sentido fársico de querer comprar la manía, incluso es muy adelantada su época, además con los adultos que te hacen sacar carcajadas por su humor estúpido y bastante inglés, considerando que es una película con humor inglés, filmada en Alemania y es gringa, y que también no pierde de vista al pobre de Charlie y sus sueños, estos van de la mano, incluso son muy fársicos, son maravillosos. Mucho también es que desde aquí se presentan las semillas de su bondad natural, también viendo como los niños que van ganando terminan con una especie de demonio que les dice cosas al oído, es Lockhorn, que solo ellos parecen oír del que también expresa. Uno nunca pensaría ver similitudes de tentación religiosa en Willy Wonka y la fábrica de chocolate, pero ahí están. Claro que todo el mundo recuerda el segundo acto y cuando se entra a la fábrica, y sí, es algo que a 50 años es fantástico. Nos transportamos a un mundo donde las influencias del guiñón y los cuentos de antes son muy notorios, con castigos ejemplares para niños que se portan mal y que se traducen en canciones un tanto tenebrosas de Nana para recordarnos estos actos. Y entre estos escenarios, pues sacadas de la casa de un tío chueco, que aparte tienen mucha la bondad y que se ven baratos, parecen más mundanos y quieren serlo precisamente de este contraste de la imaginación de lo que llegan a pensar las personas que van entrando por primera vez. Ellos esperan un lugar fantasioso y ven un cuarto apestoso. Es también y primordialmente por Jim Wilder, quien, si ya de por sí es uno de mis actores favoritos, aquí es un acto magistral de actuación. Wilder vende a Willy Wonka como un tipo difícil de leer. En ocasiones no entendemos si es honesto, si se emociona, si es perverso, o si de verdad tiene un desinterés en los niños, o interés en los adultos que entran a su mundo. Esto lo hace además adañándose del espacio y exagerando sus movimientos cuando es necesario quedarse arrítmico cuando no. Y hay momentos en la película que se traducen en pura magia. Verlo cantar sin algún sentimiento en su rostro, una de las canciones más bonitas de la película, o ver cómo un niño se ahoga mientras come dulces, de pronto se vuelve maniaco en la aterradora secuencia del río de chocolate, o de sacar frases que conmueven el alma y que llegan a ser grandes pesos en tu vida, muy a pesar de que ocasionalmente las saca en momentos determinados solo para demostrar su agudeza dentro de la situación y para callarle el hocico a esos niños latosos. O sea, es maravilloso, es digna de analizar. También es que los niños lo hacen muy bien. Peter Ostrom hace un gran Charlie, factible y de unos dientes enormes que es muy tierno de ver y que también, de cierta manera, es cauteloso frente a los castigos de los demás sopencos sin esperar que sufran un destino cruel. Siempre está preguntando por ellos y su destino. Los demás son exageraciones de su andar sin precisamente perder este tono realista que puede que Mel Stewart haya inferido en su película dando su condición de documentalista. Particularmente soy muy fanático de Beruca Salt, una chamaca caprichuda, asquerosa, que para todo hace un gesto con la cara frunciendo sus ojos y de por sí ella es muy pálida, se vuelve roja y con su vestido rojo siempre queriendo todo lo de la fábrica, teniendo incluso un número musical extremadamente satisfactorio. Perfecto. Willy Wonka y la fábrica de chocolate no fue ni buena en la taquilla, apenas recuperando 4.5 millones de dólares. Ni buena publicidad, porque la mentada barra de chocolate que Quaker realizó para la película resultaba que se derretía en temperatura ambiente, por lo que fue descontinuada en fecha clave de promoción. Y a pesar de tener nominaciones dentro del Globo de Oro en Mejor Música y Mejor Actor, además de una nominación al premio de la Academia en el primer rubro, esta perdía frente al violinista en el tejado. Y pues yo no sé ustedes, pero la monstruosidad de actuación de Gene Wilder sí pudo haber ocupado el espacio de Shane Topol, que es el protagonista del violinista en el tejado. No me gusta el violinista en el tejado. Willy Wonka y la fábrica de chocolate comenzaría a tener revaloración a partir de las décadas posteriores y esto fue que gracias al igual que el mago de O se volvía una película infaltable para la temporada de vacaciones o pascuas o verano, no tenía nada que pasar y pasaba en la película. Así fue como yo la vi por primera vez en televisión abierta, la vi en vacaciones de verano. Y esta gente que creció con ella terminó revalorándola como una belleza del cine infantil. Claro que pues la película tiene en su olvido, en gran parte a un horrendo remake de Tim Burton que... En serio, no tiene nada de bueno. Nada. Y la simplificación del genio de Wilder y su creación más popular trazada en un meme que a veces la gente usa sin siquiera saber de dónde es su origen. Ustedes saben cuál es. Es triste ver su legada en generaciones modernas, pero igual y ahí está la opción sempiterna de enamorarse de una película con nombres naranjas, ríos de diarrea chocolatosa y uno de los papeles de cine más influyentes dentro de la historia del cine. Así como lo digo yo. Digo, no es que lo diga yo, pero... Así es. Eso fue todo. No se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. Charlie y la fábrica de chocolate es una película que es muy fácil de encontrar. Precisamente esta semana también se ha sacado una edición conmemorando el 50 aniversario. Incluso te viene con una barra de chocolate. Que nadie quería esas barras hasta que la película tomó como esta relevancia cultural. Y pues véanla. Y no vean la cochinada de Tim Burton. Esa película está destinada solamente para que tipos se disfracen de ella en las bodas o en las graduaciones. Igual que casi todos los papeles de Johnny Depp. Odio esa película. Nos vemos. ¡Gracias!